El primer ejemplo, porque me dijimos que en algunas placas vienen los copos lindos, los copos lindos que venden un arango, las recortan los copos, que ven, con una fortuna a la vida, los copos, donde la nota es el Consejo de la Iglesia, y las apagas, las cias, las casas, las cias, las domicilitas, mis hijos, los recorreros, los dos que ven, los que viven en las casas, los que ven, los que ven, los que ven, por último, Y no puedo decir que estén atentos a esos cuantos niños que tienen tan bravo en la cultura, que tienen tan bravo en el cielo, manténganse fieles y muy posible a esos cuantos niños que te muerden, que muerden mucho. Mucho cuidado, no basta de ciudadanos, solo para hacer el más grande vento, la más grande cultura, la más grande cultura de mi vida. Y no hay que hacerle cuento por la cual no es el trato, no se puede ser.